Que bonito, que bonito, que bonito Y si yo digo Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la pista Esta noche le regalo una entrevista ¿A quién? A la primera de la lista Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la pista Esta noche mami quiero que estés lista Que te vas con tu modelo de revista Estoy loquito por darte un beso De ti tengo temer tu antojo Mami si te cojo Te dejo los cachetes rojos Tú tienes una cosita que sube y que baja Aprovechame hoy que estoy en rebaja Mamita relaja Porque mi cuerpo mañana no trabaja Tú tienes una cosita que sube y que baja Aprovechame hoy que estoy en rebaja Mamita relaja Porque mi cuerpo mañana no trabaja Yo lo que quiero es que esta noche Tú y yo Nos dos perdamos la cabeza Tú y yo Vamos a ligar el rojo con la cerveza Vamos a ligar mi chocolate con tu fuerza Oh my god Yo lo que quiero es que esta noche Tú y yo Nos dos perdamos la cabeza Tú y yo Vamos a ligar el rojo con la cerveza Vamos a ligar mi chocolate con tu fuerza Oh my god Oye charanga Dame samba Señoras y señores Este es un nuevo acontecimiento musical Te lo juro por mamá Que no hay nada más rico Que charanguear Yo no sé ti bailar Yo no sé ti bailar portugués Esta noche voy a partir el par Martín Freddy Esta noche voy a partir la pista Acompáñame Esta noche le regalo una entrevista A la primera de la vista Esta noche voy a partir el par Esta noche voy a partir la pista Esta noche mami quiero que estés lista Aquí quiero con tu modelo de revista Esta noche voy a partir el par Esta noche voy a partir la pista Esta noche le regalo una entrevista A la primera de la lista Esta noche voy a partir el par Esta noche voy a partir la pista Esta noche mami quiero que estés lista Que se va con tu modelo de revista Esta noche será la mejor de tu vida Voy a complacerte todo lo que pidas Toda la chica fuiste tú la elegida Quiero verte linda pa' esta salida Tú no te imaginas lo que vamos a hacer Vamos a derrochar amor y derrochar placer Esperaremos el amanecer Y que suceda lo que vaya a suceder Esta noche va a partir el bar Esta noche va a partir Esta noche no llegaron entre vidas A la noche no llegaron entre vidas Esta noche va a partir el bar Esta noche va a partir la vida Y esta noche mami quiero que ser linda Con tu modelo de revista Esta noche quiero que tu cuerpo sude Cuando lo carice, cuando lo desnude Cada vez que te haga el amor vas a sentirte Como si estuvieras en la luna Porque yo tengo mi contacto Te gusta como bailo, te gusta como canto Mami yo no soy un santo Por eso si me voy, por favor no quiero llanto Esta noche va a partir el bar Esta noche va a partir la vida Esta noche no llegaron entre vidas A la primera vez en la vida Esta noche va a partir el bar Esta noche va a partir la vida Y esta noche mami quiero que ser linda Que te va con tu modelo de revista Estoy loquito por darte un beso De ti tengo tremendo antojo Pa' mí si te cojo Te dejo los cachetes rojos Tengo una cosita que sube que baja Porque mi chaval Porque estoy en la cama Porque mi cuerpo mañana Tengo una cosita que sube que baja Porque estoy en la cama Porque mi cuerpo mañana Mamita no te estás mal Llévame contigo, calaca Mamita, relaja Porque mi cuerpo mañana Hoy coge cantera la bala Vamos a tirar la casa por la ventana Mamita, relaja Porque mi cuerpo mañana no te vas a dar Y déjate de cuento y déjala caranda Porque no me la miras, no me la miras Mamita, relaja Yo lo que quiero es que esta noche Todos perdamos la cabeza Vamos a ligar, te rojo la cerveza Vamos a ligar, te rojo la cerveza Yo lo que quiero es que esta noche Todos perdamos la cabeza Vamos a ligar, te rojo la cerveza Vamos a ligar, te rojo la cerveza Yo lo que quiero es que esta noche Nos perdamos la cabeza Vamos a ligar, te rojo la cerveza Y dale esa, me da lo mismo que te tiré de la lámpara, me da lo mismo el chocolate que pesa. Vamos a ligar, el rojo la se pesa, vamos a ligar el chocolate con tu pesa. Empezaremos arriba de la cama, terminaremos debajo de la mesa. Vamos a ligar, el rojo la se pesa, vamos a ligar, vamos a ligar, vamos a ligar. Vamos a ligar, el rojo la se pesa, vamos a ligar, vamos a ligar, vamos a ligar, vamos a ligar. Vamos a ligar, con tu monero de revista. Bye, bye. ¡Qué lindo! Bueno, caballero.